Tenemos leyes, sabritas, sabor pepino, de calamar a la parrilla Y esto está sumamente extraño, venden tortugas Oh diantres amigos míos, pocas cosas son más raras que dar un paseo por un supermercado en China Hola amigos Un día más en China, un día más intentando ser parte de este bello país Y hoy en un intento más de continuar comprendiéndolo Iremos a ver como es un supermercado común y corriente en esta parte del mundo Miren aquí, cruzar una calle en China es bien difícil Aunque yo tengo el verde de peatones, miren eso Las motos se pasan así como si nada, miren ahí viene otra Yo me paso porque quiero De verdad que las motos y las bicicletas aquí creen que están exentas por completo de la vialidad En China, por lo que he notado, los peatones están hasta abajo de la tabla de prioridades Ahora sí, comencemos Desde que llegué he estado viendo justo enfrente de mi hotel este supermercado Que se llama el Century Marte Nunca he entrado, esta va a ser la primera vez que tenga yo contacto con un supermercado auténticamente 100% chino Y no hace falta remarcarlo, estoy muy ansioso por ver que locuras encontraremos ahí adentro Por cierto, me parece importante mostrarles los lugares que rodean al supermercado Por aquí tenemos un Starbucks Que los Starbucks son algo diferentes de este lado del mundo Ya después en algún video les contare como son las franquicias americanas en Asia En que las han convertido De verdad es algo muy muy interesante Por aquí tenemos un lugar de puros wontons Y este de aquí es un lugar que me parece sumamente inusual Es algo así como una tienda en la cual se venden únicamente partes de pato Entonces te venden como las patas del pato, el cuello del pato, la cabeza del pato, el pato entero así colgado Igual después en otro video entraremos en pleno detalle de las cosas que venden en ese tipo de tiendas Tiendas de pato, tiendas patales, he optado por denominarlas Bueno, nada más que agregar, entremos al supermercado chino Comencemos con los carritos Bastante normales, bastante convencionales No tienen realmente un sistema extraño de acomodamiento Aquí en la entrada como en cualquier supermercado tenemos las ofertas de la semana La entrada es de plástico Comencemos con la sección de frutas, verduras y similares A diferencia de los supermercados en Japón, en China puedo ver que hay una variedad inmensa de frutas De verdad en Japón encuentras muy muy poquitas y cuesta muchísimo Los precios son sumamente elevados Aquí por lo que veo está bastante razonable Nos venden por ejemplo 500 gramos de manzana por 5 yuanes Como una referencia para el resto de este video Un yuan son más o menos 3 pesos mexicanos Un yuan son 15 centavos de dólar, 15 centavos de euro Cantidades aproximadas Para que ya nada más ustedes lo multipliquen y no tenga yo que estarles transformando Cada cantidad que vaya diciendo Tenemos por ejemplo naranjas a 7.50 por 500 gramos Estas peras blancas, peras albinas las llamaremos A 2 yuanes 50 por 500 gramos Piña de a 2 yuanes 50 Bastante, bastante accesible a mi parecer Miren esto de aquí, está sumamente raro Son como mandarinas ancianas Es como el típico asiático viejito que es muy sabio Esta me imagino que es eso Es como una mandarina asiática, anciana, arrugada, repleta de sabiduría Le da consejos a la mandarina joven Gracias por el consejo abuelo, eres el mejor Suficiente de frutas, vamos ahora con los productos en refrigeración Tenemos concentrados de jugo, de uva, de naranja, de toronja Bastante normal, bastante convencional Miren esto, Yakult al parecer es un gran hit Las botellas son como del doble del tamaño de las que venden en América Bastante anchas, bastante prominentes Y esto de aquí está muy chistoso Ya les había yo mencionado en algún video anterior Que a los asiáticos, especialmente aquí en China Les encanta poner todo en banderillas Y esto de aquí simplemente lo comprueba Comer de un palo es el hit aquí Les encanta, les fascina Y si hablamos de comida de microondas Al parecer estos panecitos rellenos son lo mas comun que hay Si he visto que te los sirven en muchisimos lugares Rellenos de cualquier cosa que te puedas imaginar De huevo, de carne, de pescado, de verduras Y viendo cuanta variedad existe de estos panes No cabe duda, les encantan, les fascinan Llegamos a la parte de carnicería Wow, patitas de cerdo así congeladitas Sé que esto no es muy raro De hecho en muchos lados de América también lo venden Pero no sé, da cosita de ir así Nada más la patita rebanada Por aquí, wow Patos enteros congelados Ay, agarrar su patita se siente rarísimo Miren este de aquí, se ve rarísimo Toda su cara, su cuello Aplanados por completo Ay, qué raro se ve Realmente no, no estoy acostumbrado a ver un pato Vendido de esta manera Y aparte tan al mayoreo En América por lo general cuando pides pato en algún lugar Es algo caro Es una comida costosa Y aquí creo que es de lo más común De lo más convencional que es Esto de aquí no sé qué es Me gustaría poder preguntarle a este hombre de aquí Qué es, de qué se trata Pero no hay manera de comunicarnos Wow, y esto está sumamente extraño Venden tortugas Wow Esto como alguien del occidente Me resulta sumamente raro Sumamente inusual Para nosotros todas las tortugas Se cuidan muchísimo Comerse una tortuga está prohibidísimo Súper mal visto Y aquí te las venden así como si nada Y de hecho a un precio que no está nada caro Ay, qué raro Eso, esa parte no sé si me gustó mucho Esto de aquí también me parece súper raro Que esté en un supermercado común y corriente Puedes escoger tu propio pececito directo de la pecera Estos de aquí inclusive están etiquetados Y siguen vivos Les ponen su etiqueta así como de este aquí Peces, demasiados peces que puedes escoger Más cosas posiblemente vivas que puedes escoger Para poner directamente en tu mesa Esta zona me pareció muy muy extraña Hemos concluido con toda la planta baja del supermercado Aún nos falta un piso entero lleno de locuras Lleno de descubrimientos Oh sí, oh qué deliciosa es la vida Posiblemente mi sección favorita en todo el supermercado en todo el mundo La sección de dulces Tenemos gelatina de papaya Papayón hecho gelatina ¿Qué es esto de aquí? Milky soda Como soda lechosa Esto por supuesto que también me lo tengo que llevar Debe saber súper súper raro Y oh, posiblemente el dulce asiático más conocido en todo el mundo Los palitos Pocky Les digo a los asiáticos les encanta comer todo en palo Inclusive sus dulces Ay, hay muchísima variedad Muchísimos sabores exquisitos Estos de aquí son de té verde De matcha Esto de aquí no sé que sea Como crema pastelera Algo así me imagino Ay, de moritas azules deliciosas Té verde diferente Como más lechoso De pizza De chocolate doble De alga Wow, qué raro está esto Este de aquí es de mousse de mango Uh, de lechita Milk flavor Palito sabor flan Esta mujer asiática se ve que en verdad los disfruta Los más comunes Fresa, chocolate Piramisú Wow Qué demonios Y de vino rojo con chocolate Qué locura Quiero llevarme diversos de estos sabores Ya quiero saborearlos todos Las Oreo al parecer también son bastante populares Tenemos diversos tipos de relleno Este es como de frambuesa con mora azul Durazno con uva verde Este es como de relleno pastelero Como de merengue Una completa fiesta Un pachangón Rellenas de tiramisú Al parecer el tiramisú es muy popular aquí Es un sabor que he visto en muchas cosas Y este de aquí, digo, no entiendo Pero voy a decir que es como menta o té verde Más posiblemente té verde Ay, qué rico Los chinos son fanáticos de los dulces Ya son mis aliados Ya este país me va cayendo cada vez mejor Y si creían que habían visto sabores locos de papas Claramente nunca han venido a China Tenemos leyes, sabritas, sabor pepino, sabor como carne molida o algo así debe ser esto Wow, sabor filete, sabor cerdo, de calamar a la parrilla Y chetos sabor pollo rostizado Es posible, amigos míos, que en sus países en algún punto hayan prohibido estas gelatinas Que las aprietas y se van enteras a tu boca Porque muchos niños se estaban ahogando al atascarse con estas delicias empaquetadas En China, claramente ese no es el caso En China están locos por estas gelatinas Esto de aquí me fascina La manera de escribir Coca-Cola Es el mismo logo pero escrito en mandarín Me fascina Este es Sprite Esta es Fanta Sprite con algún guerrero épico Me parece muy interesante lo grabados que tenemos los logotipos de las marcas Que aunque estén escritos en un idioma completamente diferente Podemos saber de qué tipo de refresco, de qué producto se trata Sopas instantáneas, pasillos repletos de ellas Y ya creo que todo lo demás es muy repetitivo Con esto concluiremos nuestro paseo por el supermercado chino Creo que la cosa que más curiosidad me da a probar Es la soda lechosa Leche sodosa No me imagino a qué vas a ver, cómo va a ser esto Procedamos a probarla El olor Huele bastante a Yakult, algo así ¡Wow! El sabor es simplemente majestuoso Nunca creí decir esto en mi vida Me gusta el refresco de leche Pequeñas cosas que uno va descubriendo de sí mismo Por eso mismo es que nunca es bueno dejar de probar cosas nuevas Decir ya estoy bien, así estoy bien Siempre intentar probar algo nuevo en cada viaje, en cada travesía que realices Y bueno amigos míos, con esto concluimos este video Con esto concluye esta travesía por un supermercado chino De verdad me parece fascinante conocer cómo realizan sus compras en una cultura completamente diferente Cómo se alimentan, qué es lo que más crece aquí, qué es lo que más se vende Creo que es un aspecto muy importante, un aspecto muy útil Si se quiere conocer más a detalle el estilo de vida de un país Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura asiática más En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Y nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós, Pimpollo que realiza compras asiáticas